Hablemos de lo que está ocurriendo a nivel constitucional. Ayer un grupo de alcaldes, alcaldesas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, no, no tanto, fueron catorce, pero solicitaron mayor incidencia en el proceso constitucional y que los partidos políticos logren pronto un acuerdo. A nivel parlamentario sigue el debate respecto de realizar un nuevo plebiscito de entrada y la forma de integrar además un grupo de expertos eventualmente a este debate. Recordemos que todavía no hay una fiesta clara de cuándo se van a volver a reunir los parlamentarios para seguir con la conversación, pero vamos a revisar todos los antecedentes con Bastián Luguetich. Hola Bastián, buenos días. Sí, ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día se debería conocer la la fecha, vamos a estar hablando de eso posteriormente, pero partamos con los alcaldes, fueron catorce, claro, alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos que se reunieron ayer para trabajar en el proceso constitucional, presentar, decían ellos, una propuesta transversal al parlamento que pueda quizás complementar o ayudar la labor que están realizando los dirigentes de los partidos políticos, porque los jefes comunales han solicitado mayor participación en los diálogos por la cercanía que tienen con la ciudadanía y porque, según dicen, tienen la capacidad de llegar a acuerdos con mayor eficacia que los representantes de las colectividades. El grupo también instó a llegar a un acuerdo lo más pronto posible por parte de los dirigentes para que un eventual plebiscito ratificatorio no se tope con las elecciones municipales del dos mil veinticuatro, en octubre del dos mil veinticuatro. Así lo planteó la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Lita. Tenemos un amplio acuerdo de que este proceso constitucional debe seguir y que debe ser de manera pronta. No queremos, obviamente, que esto llegue y coincida con una, por ejemplo, una elección municipal, creemos que esto tiene que ser antes, debe ser previo a eso, que no se confundan ambas elecciones y, por lo tanto, acelerar el proceso constituyente. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, sostuvo que hay temas, como el mecanismo, por ejemplo, en que los jefes comunales deben quedar quizás fuera del debate, que no les corresponde, pero hay otros en los que tienen directa relación con los vecinos y vecinas que deben tener, decían ellos los jefes comunales, un rol mucho más importante del que están teniendo o donde que tuvieron en su momento en la convención anterior. Asimismo, como nosotros creemos que no debemos opinar del mecanismo porque no nos corresponde, creemos que en materia de salud, educación, de equidad, de vida cotidiana, a nosotros nos deben escuchar. Y nosotros, obviamente, debemos escuchar a nuestros vecinos, porque al final las decisiones que nosotros tomamos los alcaldes, en general, se hacen en forma súper, súper participativa, siempre. Pasemos al debate de los partidos propiamente tal, que como decía, hoy día podríamos tener novedades respecto a dos cosas muy importantes. Poco antes del mediodía se espera un punto de prensa por parte de los presidentes de la Cámara, Raúl Soto, y del Senado Álvaro Elizalde, para dar cuenta cómo sigue el proceso. La fecha de la próxima reunión, fechas tentativas de próximos encuentros también, y si el gobierno va a participar o no de estas reuniones. Recordemos, todo esto viene por esta molestia de Chile Vamos, se quiso llegar una carta al presidente del Senado para posponer lo que era una reunión de la semana pasada, y donde también solicitaban que el Ejecutivo ya no estuviera más en estos encuentros, todo se va a conocer, se supone, hoy día, poco antes del mediodía. Y también se espera una definición por parte de Chile Vamos, cerca de la hora de almuerzo, pasado a la una de la tarde, en donde también den a conocer ciertas posturas respecto a el proceso de escucha interna que han realizado, y donde podríamos decir, ya tienen unas definiciones más concretas respecto a cómo esperan seguir el proceso constitucional. A la espera de todo eso, entre los partidos políticos, ya se está siguiendo el debate interno en cada una de las colectividades, entendiendo que todavía no pueden comunicarse unos con otros, más allá de ciertos bloques. Y en Chile vamos, todavía ronda la posibilidad de un plebiscito de entrada. Ayer habló el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, poniendo otra opción más incluso. Él dice, ver más factible que este proceso eleccionario, hablamos de un plebiscito de entrada, pueda definir el mecanismo y la conformación del órgano redactor y no la continuidad del mismo. Como no hay nada cerrado, técnicamente está todo sobre la mesa. Hay dos plebiscitos de entrada en las conversaciones, ¿cierto? El que habilita el proceso, yo diría que ese no tiene mucho sentido porque el proceso ya está. Hay personas que hablan de un segundo plebiscito de entrada que te pregunta el mecanismo. ¿Qué prefieres? Congreso más experto, ¿cierto? Cien por ciento electa. El segundo, claro que sí, hay que escuchar. Lo cierto es que el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre sostuvo que la idea de un plebiscito de entrada no ha sido conversado en las reuniones entre partidos, lo que sí, dice, es importante que Chile Vamos vuelva a sentarse en la mesa de diálogo para aclarar su postura. Hasta ahora ningún partido político o bloque político ha llevado a la mesa, a las reuniones formales que hemos tenido, tanto en La Moneda como en el Congreso Nacional, la propuesta de volver a realizar un plebiscito de entrada. Las fórmulas concretas, los mecanismos electorales tendremos que revisarlo y para eso es fundamental que la derecha vuelva a la mesa de conversaciones. Ojo con estos dos puntos, hablamos del plebiscito de entrada respecto a cómo se va a discutir y cuál es la propuesta que va a presentar Chile Vamos al respecto y lo segundo tiene que ver con, a propósito del mecanismo, este panel de expertos donde parece haber un consenso respecto a que puedan acompañar el proceso constitucional, pero la duda está y esto todo se va a discutir probablemente a fines de esta semana cuando se concrete la reunión entre los partidos políticos respecto al protagonismo que tendrá este panel de expertos y también cómo serán elegidos, porque se entiende y se ha dicho públicamente que en Chile Vamos estarían por darle más voz a este grupo técnico y que estos incluso puedan ser designados por los propios partidos políticos, pero hay otras voces del oficialismo que estarían por otorgarle más bien un rol de acompañamiento solamente a este grupo de expertos y que puedan ser elegidos en listas cerradas por los propios partidos, digamos, así que todo eso va a estar sobre la mesa, por supuesto, a fines de esta semana en la nueva reunión, Tomás Cateri. Bastión, sí, solo una consulta para ir por parte, en la primera parte hablábamos acerca de la reunión de alcaldes y alcaldesas, en este grupo no muy grande efectivamente, pero variopinto de alcaldes y alcaldesas uno puede reconocer algunos y algunas derrotados y otros ganadores, porque cada uno de ellos se identificó con alguna opción antes del plebiscito. Sobre esa base, ¿cómo se van a poner de acuerdo y qué es lo que quieren presentar finalmente como insumo? Porque en la versión anterior, o en el proceso anterior, para decirlo así, ellos hicieron una consulta ciudadana, hicieron varias actividades en el marco del plebiscito de entrada, ¿no?, de esa versión. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer y cómo piensan ponerse de acuerdo? Sí, lo que buscan concretar es un acuerdo que tenga que ver con temas que a ellos les toca directamente o que tienen directa relación con sus vecinos. Lo que lo que se entiende es que pretenden llegar con una propuesta que pueda ser tomada por el parlamento posterior a que se defina el mecanismo y todo este tema que tienen que ver los parlamentarios y los dirigentes de partidos respecto, por ejemplo, a la salud, a los problemas cotidianos de la gente, decían ellos, temas vecinales, etcétera. Todas esas propuestas pretenden ponerlas en acuerdo y en un documento para ser presentadas. Y también decían, los alcaldes hemos demostrado que nos ponemos de acuerdo más rápido y de forma más eficaz que los propios dirigentes de los partidos, así que pretenden llegar con esas propuestas que tienen que ver con temas concretos más que con mecanismos y temas que tienen que ver directamente los parlamentarios. Con respecto a este tema, yo creo que es bueno también que los alcaldes se revisen a sí mismos. Está bien que hagan propuestas, están en su derecho, pero el activismo que hubo de alcaldes de todos los sectores, en materia del plebiscito constitucional, fue vergonzoso. Entonces sería bueno que se revisen a sí mismos. En segundo lugar, la Contraloría ha sido reiterada para señalar que son los municipios donde hay más corrupción en Chile. Revísense. O sea, está bien que hagan propuestas, pero revísense. En tercer lugar, está lleno de cargos políticos de los municipios, lleno, porque los municipios tienen muy poco control. Hay mucha autonomía en los municipios. Lleno de cargos políticos, todos lo sabemos. Y esos cargos políticos, que hacen poquitito, hacen muchísimo para las campañas, para la reelección del alcalde que los contrató. Una especie de ejército particular. Y para qué seguirnos, ¿cierto? Entonces, los alcaldes está bien que digan que hay que apurarse, que digan que un montón de cosas, pero revísense a sí mismos. ¿Cómo van a mejorar ellos, los alcaldes? Porque están llenos de falencia, llenos de falencia. Entonces, y con respecto a algunos consultorios que administran los alcaldes, llenos de falencia desde el punto de vista de la gestión, muchísimo. Hay alcaldes que han justificado la violencia, incluso entre los que firmaron ayer, los que estaban ayer en la reunión, y todos lo sabemos. Y que tienen convertido los centros de las ciudades en una porquería. También. Entonces, está bien que hablen, pero también que hagan. Sería bueno. La gestión municipal en el último tiempo realmente está al debe. Eso con respecto, con respecto a los alcaldes. Con respecto a la próxima cita para el proceso constituyente, está, está trancado el asunto, ¿no? Porque da la impresión que este asunto se trancó. Que todo el lubricante que existía se agotó, ¿o no? Es una percepción. Sí, y sobre todo, a ver, sabiendo que después de solamente un par de reuniones, teníamos ya prácticamente un acuerdo marco por parte de los partidos, y que finalmente se desconociera aquello, y que, a ver, se da a entender que va a empezar todo de nuevo el tema de las conversaciones, porque Chile, vamos, ha dicho que quiere llegar con una propuesta, dando a entender que no tenía una anteriormente, y que todo el acuerdo al que se llegó en su momento no está. Entonces, finalmente se empieza todo de nuevo, y derechamente se entramparon en las conversaciones, precisamente por ciertas molestias de Chile Vamos, y también porque las reuniones se postergaron, y no se han podido reunir, no han podido conversar entre partidos. Entonces, sí, 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 se está en código, digamos, el tema. Ahora, Chile Vamos tiene su propia procesión, más allá de lo que tú nos comentas que eventualmente no tenían una idea clara para la presentación, no de las reuniones, está lo que sucede con el plebiscito de entrada, que adquiere fuerza, efectivamente, porque hay algunas encuestadoras que lo están presentando así, como una opción que las personas encuestadas, por lo menos, la plantean como mayoritaria, que se haga nuevamente un plebiscito de entrada. Hay fuerzas dentro de Chile Vamos que tienen también esa intención, pero no todos. Algunos dicen que eso sería que ellos apoyen finalmente un plebiscito de entrada, un costo muy alto a nivel político, y por lo tanto entiendo yo que esa es la procesión que tienen que llevar primero, o el nudo que tienen que desatar primero antes de llegar a las reuniones. Sí, es difícil, se ve difícil que desde las directivas de Chile Vamos apoyen un plebiscito de entrada, por lo que hemos conocido en en voces de los propios presidentes y también de los jefes de bancada, secretarios generales, son más bien voces que no son pocas, pero que no son a nivel de directivo, entonces, a ver, les adelanto que en en algún rato más, pasado la una de la tarde, va a ver ahí novedades, pero es difícil que puedan apoyar un plebiscito de entrada, ojo, que tenga relación con definir si se quiere un proceso nuevo o no, pero ya escuchábamos, por ejemplo, al diputado Alessandri, en respecto a la posibilidad de que se pueda definir el mecanismo en un proceso eleccionario, digo. ¿Sabes por qué? Porque pierden poder, pues. Si cada vez que se le consulta a las personas, la clase política pierde poder, si es el problema, y la derecha en estos momentos no quiere ceder al plebiscito de entrada, que se mueve mucho con las encuestas, en general todos los políticos, obviamente, pero en esta parte no. Fíjate que hay varias cosas que están, hay un montón de cosas pendientes, pero una es cómo se elige una convención constitucional, si es con listas nacionales o no. En segundo lugar, si esta convención constitucional va a ser 100% electa o no, o hay cupos para especialistas. En tercer lugar, ¿qué va a pasar con los representantes de los pueblos originarios, si son supranumerarios o no? ¿Qué va a pasar con los independientes? Si van a tener cupos o no, y ¿dónde van a tener cupos? Y esto, son nudos enormes los que hay en estos momentos. Yo no sé si esto se va a resolver en una semana, en dos semanas, porque son cosas muy, muy grandes en estos momentos, y además, como siempre sucede en la política, todos sacan un papelito y un capi, y empiecen a sacar sus propios cálculos políticos, a ver cómo nos puede ir con una u otra opción. Esta es la verdad, y por lo tanto, esto, yo creo que va para largo, no se va a solucionar rápido. Y nunca olvidando que en el pasado proceso constituyente no tuvieron nada que ver, que estuvieron incluso a punto de determinar el Senado, por lo menos, y muchos cambios a nivel parlamentario en general, y que ahora vuelve el poder a ellos, por lo tanto, hay mucho que sopesar también, me imagino que lo tendrán presente, Bastión. Sí, por supuesto, y si se ve, a ver, si se veía factible o posible un acuerdo respecto a las ideas principales, y se complicó ese acuerdo, estamos hablando de ideas principales, de un órgano electo cien por ciento, acompañamiento de expertos, paritarios, temas muy generales, cuando ya se entre al detalle, imagínense cómo va a ser la complicación de cada uno de los partidos, y cómo se va a ir debatiendo, a propósito de lo que es cien de que se puede ir complicando todo el debate. Si ya hubo problemas con las ideas generales, ya cuando se entre en materia, podríamos decir, ya se empieza a complicar aún más. Y está el tema de los expertos, yo, yo, primero yo no sé quiénes son los expertos, no tengo idea, y en segundo lugar, cómo se eligen los expertos, el Partido Socialista, por ejemplo, se habla de una lista cerrada que incluye expertos, cada partido tiene lista cerrada o coalición de partido, con lista cerrada donde vayan los expertos, y como hay una cifra repartidora, los expertos saldrían electos y que se colocan en los primeros lugares. Incluso se habla de una cuota de expertos que iría entre treinta, cuarenta por ciento, en la UDI incluso se llegó a hablar del cincuenta por ciento de expertos, pero yo creo que todavía no hay una decisión al interior de los partidos sobre esto, sobre esto, ¿no? ¿Tú has escuchado algo, una decisión ya en cada colectividad? A ver, surgen voces solamente, no hay una, no hay una voz respecto a la directiva propiamente tal, lo que nosotros entendemos respecto a los expertos es que hay voces en el oficialismo, principalmente en la centro izquierda, que estarían por incluir a los expertos en las listas cerradas, es decir, que se elija más bien por el partido y no por la persona, si se quiere llamar así, y también guardando la paridad. Pero el tema está en que en Chile vamos, según se dijo hace unos días atrás, estaría más bien porque los expertos fueran designados por los pruebas partidos, así que todo eso va a ser parte de las de las conversaciones, a propósito también de que ni siquiera está definido qué rol van a tener los expertos, o sea, se está hablando de cómo se van a elegir primero y también de qué rol van a tener, nada está definido respecto a eso. Claro, porque efectivamente se ha dicho que podrían redactar un documento que sea una suerte de base y sobre ese el trabajo constitucional, y otros dicen asesorías constantes en el trabajo constitucional, otros dicen una revisión final de lo que ya fue el trabajo constitucional, o todo, al mismo tiempo, la verdad es que ese es un tema que le queda mucho todavía, mucho paño por cortar. Bastián, estemos atentos a lo que sucede durante esta jornada, y tú nos informas, ¿te parece? Sí, claro, estamos al habla. Y la fecha de la reunión, sí que se sale. Debería salir hoy día, sí. Bien, gracias Bastián. Gracias. Que estén bien, chau. Igual, chau. A propósito de reuniones, hasta la sede de Renovación Nacional van a llegar hoy miércoles a la hora de almuerzo los principales dirigentes de la derecha, de Chile Vamos, para llamada estratégica, en la antesala de que, como les contábamos, se retomen estas negociaciones para dar continuidad al proceso constituyente. Se espera que el día viernes los partidos de todos los sectores políticos vuelvan a sentarse a la mesa para seguir con las tratativas sobre cómo se elaborará una nueva constitución. La UDI, Renovación Nacional y Evópolis esperan llegar con una propuesta que sea común. Claro, se hablaba del viernes, que es veintitrés de septiembre, pero eso todavía no está cien por ciento confirmado. Pero es la la fecha que estaba ahí cuando se dijo, déjémelo para después del dieciocho. Bueno, era esa la fecha, pero todavía no está claro, se los vamos a contar. Los tres partidos han debido lidiar con un problema que no es fácil de manejar y es enfrentar a los sectores más duros que no quieren que se escriba una nueva constitución. De esos bandos radicados en el Partido Republicano y algunos dirigentes también, en Chile Vamos, es decir, en Renovación Nacional, en la UDI, han promovido que se haga un nuevo plebiscito de entrada para que la gente defina si es que quiere o no una nueva constitución. Y esto último, argumentando que en el artículo ciento cuarenta y dos de la reforma al capítulo quince de la carta magna actual, se establece que con el triunfo del rechazo en el pasado plebiscito de entrada, se conserva la actual constitución. Y de esta manera los sectores denominados como más duros afirman que no es legítimo establecer que el plebiscito de entrada del veinticinco de octubre dos mil veinte, en que cerca de un ochenta por ciento aprobó una nueva constitución, le debe validez a un nuevo proceso constituyente, sino que hay que someterlo a votación nuevamente. Una idea que tomó más fuerza luego del contundente triunfo del rechazo en el referéndum del cuatro de septiembre, donde participó mucho más gente que en el plebiscito de entrada, obviamente, y tras sondeos de opinión que arrojan una mayor aprobación de un nuevo plebiscito de entrada. Y si bien los promotores de esta opción han dicho que es una alternativa, que da mayor legitimidad, dicen al proceso constitucional, y así evitar críticas de que cualquier mecanismo será definido dentro de una cocina por políticos, lo cierto es que en Chile vamos, han hecho el análisis de que un nuevo plebiscito de entrada no les conviene y les puede hacer pagar los costos políticos, esto incluso, pese a que en la encuesta Cade, que les contamos nosotros la última del domingo, hay un cuarenta y nueve por ciento de los consultados se inclinó por un nuevo plebiscito de entrada y un cuarenta y cuatro por ciento dijo que estaba por un acuerdo político para elaborar una nueva constitución. ¿Por qué la derecha, a la derecha no le gusta el plebiscito de entrada? Dicen que uno de los principales motivos para oponerse a un nuevo plebiscito es la división que se podría generar en la derecha, y de esa manera, replicar el escenario dos mil veinte, cuando en el sector no hubo una sola postura. Antes de los comisos de septiembre, Chile Vamos se comprometió formalmente a dar continuidad al proceso constituyente, si es que ganaba la opción de no aprobar una nueva carta fundamental, y para ello suscribieron un documento con diez puntos, y además apoyaron el proyecto de ley de rebajar los quórums de las reformas constitucionales, con el objetivo de dar señales en esa línea. Un plebiscito de entrada en que se define si la gente quiere o no una nueva constitución, que hayan promovido diputadas del Comité de Renovación Nacional como Camila Flores y Sara Conta, implicaría que los dirigentes de Chile Vamos deberían estar por la opción de apruebo, para respetar la palabra empeñada y no sufrir un problema de credibilidad. Sin embargo, en la postura contraria podría estar gran cantidad de sus militantes de base que con el paso de los días se han ido decantando por no dar continuidad al proceso constituyente. Según la última Academ, un cincuenta por ciento dijo estar a favor de un nuevo proceso constituyente, mientras que un cuarenta y ocho por ciento dijo preferir reformar la actual constitución. Y a esto se suma que en el sector transmiten que no basta con que las directivas digan algo, sino que también se requiere tener el compromiso de sus parlamentarios, ya que serán los diputados y los senadores quienes finalmente con sus votos le darán viabilidad a un proceso constituyente. Tanto en la UDI como en Renovación Nacional ha habido rebeliones internas de los senadores contra los presidentes de sus partidos, Javier Macalle y Francisco Chaguán, respectivamente. El de la tercera dice que de esto, estos dos líderes sufrieron duras presiones el doce de septiembre pasado cuando en un principio se habían abierto un consenso de cinco puntos respecto de las negociaciones que llevaban adelante con el oficialismo y después retrocedieron, dijeron que nunca hubo un acuerdo y pidieron postergar las reuniones agendadas. Por lo mismo dentro de los cálculos que hacen en los partidos es que ante el escenario de un nuevo plebiscito de entrada, Chile Vamos se dividiría, mientras que el partido republicano estaría alineado totalmente por el rechazo, por lo que saldría fortalecido, incluso podría provocar acercar a gente de la UDI, ARN, Llevópolis, sus filas, y creen que la vereda del frente del oficialismo estaría unido por el apruebo. Existe una mirada en Chile Vamos de que el plebiscito de entrada no convendría, sin embargo, lo que hace mayor fuerza en cómo seguimos este proceso es una comisión de expertos, porque la ciudadanía no quiere más elecciones, la gente está cansada, eso opina, quien es jefe de los senadores de la UDI, Iván Moreira. Y otra división que se ha dado si el tema de, es el tema de si se debe plebiscitar o no el mecanismo de un nuevo proceso constituyente, como han pedido algunos diputados como Andrés Celis. También existe el consenso de que esa discusión dividiría a la derecha, pues en Chile vamos, hay algunos que están a favor de una convención cien por ciento alicta, mientras que otros han promovido un órgano solo compuesto por expertos, y otros que sea una entidad mixta. La reunión de hoy es que se espera que si le damos algunos llegan a una postura en común, en torno a qué mecanismos podrían promover para la próxima reunión con todos los sectores políticos, sin embargo los partidos saben que es algo difícil, algunos aventuran que probablemente si llega una propuesta en común en torno al comité técnico político que sugirieron, que va a definir cómo se deben continuar las negociaciones en la mesa, pero no un documento formal respecto de los mecanismos o los bordes de la discusión. Es que en cada partido saben que las presiones de su militancias de base son fuertes, y que ante cualquier propuesta que hagan existirán recriminaciones para que sean sometidas a votación de los consejos generales de cada entidad. Algunas directivas esperan evitar eso, por lo que han podido, han estado realizando encuentros con sus militantes de base. En la UDI, en la Reunosión Nacional, por ejemplo, tienen programados viaje para juntarse con las directivas regionales y abordar las posturas. A ver, posiblemente, porque aquí se dice un plebiscito de entrada solo con dos opciones, seguimos igual o vamos a una convención, pero podrían ser tres opciones. Seguimos con la de ahora, con la de ahora modificada, que habría que, o con una convención constitucional, podrían ser tres opciones, pero todo esto está súper revuelto, digámoslo. Sigamos en la política, veamos qué está pasando con un partido que se achica. También está revuelto. Que se achica y se achica y se achica. Me refiero a la democracia cristiana. Después de 50 años de militancia, toda una vida, el ex ministro de transporte, René Cortázar también fue convencional. Renunció a la democracia cristiana, lo que aumentó la tensión en la interna del partido. Algunos militantes acusaron a la directiva y señalaron que la mesa no ha logrado generar unidad, ni tener una conducción clara, luego de los resultados del plebiscito constitucional. La diputada Giovanna Pérez, ella dijo que toda la directiva debe renunciar. Una idea que nació de algunos militantes después de la salida de Felipe del PIN, que era el presidente, y que fue respaldada en su momento por expresidentes de la democracia cristiana con el fin de convocar a una mesa que fuera de unidad. Parecía obvio, ¿no? Que después del tremenda, la tremenda derrota a la DC en el plebiscito, porque estuvo comprometida con el apruebo, tenía que renunciar la directiva, pero Felipe del PIN se resistía, finalmente renunció, pero pero el resto de la directiva sigue ahí. El ex convencional y expresidente de la DC, Fuad Chaín, apoyó la solicitud de renuncia y afirmó que la renuncia de René Cortázar puede causar que otros militantes tomen el mismo camino. Creo que una muy mala noticia la renuncia de René Cortázar, un militante destacado, un profesional de primer nivel, de un ser humano extraordinario, y creo que eso también debe hacernos llamar a la reflexión que está pasando del partido, que cada vez más son los militantes destacados que dejan las filas, pero también como él, son muchos militantes anónimos, pero que han hecho un trabajo con mucho compromiso a lo largo y ancho del país, quienes están dejando las filas de la democracia cristiana. Corrección, dije que René Cortázar había sido convencional, no, pues el único convencional de la democracia cristiana fue Fuachain, pero fue candidato a convencional, que fue lo que quise decir. El presidente interino de la colectividad es Aldo Mardones, ya les decíamos que en esa condición está actualmente la directiva, lamentó también la renuncia, pero se desmarcó de las críticas, se llamó a no sacar provecho político de la situación. Ante una eventual salida de militantes, Mardones señaló que no cree posible este escenario, y calificó la renuncia de Cortázar como un hecho aislado, afirmando además que la directiva se encuentra en un proceso de reestructuración del partido. El vicepresidente de la democracia cristiana y diputado Héctor Barriga sostuvo que militantes históricos pueden colaborar con la directiva para buscar un camino de unidad. Ojalá muchas personas militantes no 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 sigan la la línea de de Cortázar a quien destacamos por su alto ejercicio de las funciones que desempeñó. Esperamos que aquellas personas que también han ocupado altos cargos, ¿verdad? Puedan llamarnos y por supuesto recoger sus ideas, sus propuestas y colaborar para que esta institución que sirvió de tanto y sirvió a tantos hoy día creo que necesite la ayuda de esos tantos. Fuentes de Pío Pío la radio confirmaron que René Cortázar se sumaría a Amarillo por Chile, movimiento que nació para la campaña del plebiscito que recibió parte importante del total de donaciones sobre todo empresarios y que hoy busca convertirse en partido. El exministro patrocinó en su momento a este grupo y ahí no descartan, ahí en Amarillo por Chile, no descartan que Cortázar pueda sumarse a las filas en caso de que tomen la decisión y se consoliden como un partido político. Andrés Joanet, diputado que militó por más de treinta años en la democracia cristiana y que hoy integra Amarillo por Chile, señaló que no no le sorprende que ex militante de la falange miren a este movimiento. Mucha gente del humanismo cristiano, del social cristianismo, que naturalmente ven en este espacio un lugar de encuentro, un lugar de mucha fraternidad, un lugar donde podemos efectivamente construir un proyecto político que le dé no solo gobernabilidad al país en el futuro, sino también conducción. Lo que está claro es que el viernes de esta semana, Amarillos por Chile realizaría el lanzamiento oficial de la campaña para consolidarse como partido político, comenzando el proceso de reunión de firmas a nivel nacional. A ver, se comentaba ayer que Claudio Rego, que es el gobernador de la región metropolitana, demócrita cristiano, pero dicen que no hace vida partidaria hace como dos años, que estuvo en algún momento por la prueba, pero después como que se silenció, pero estuvo por la prueba. Y que aparece entre los políticos mejor evaluados de cuarta en las últimas encuestas. El segundo mejor evaluado, la última encuesta, Plaza Pública, Caden, casi en empate con Evelyn Matei, que está en primer lugar, pero están prácticamente empatados. Se dice que tendría además ambiciones presidenciales, bueno, ya las ha tenido, así que no es ninguna novedad, que Claudio Rego renunciaría a la democracia cristiana, sería uno de los que estuvo por la prueba, que renunciaría a la DC y sería Amarillos. Se comentaba ayer, gobernador de la región metropolitana, recordemos que él enfrentó a Karina Oliva y que mucha gente derecha votó por Claudio Rego después cuando estuvo por el apruebo, muchos se decepcionaron fuertemente de Claudio Rego, pero ahí están las encuestas y por lo tanto es un jugador que está ahí. También se comentó que Jorge Burgos también dejaría la democracia cristiana para integrarse a Amarillos, recordemos el ex ministro del interior, ex diputado, y se habla de José Pablo Arellano, que también renunció a la democracia cristiana y se integraría a Amarillos, ex ministro, recordemos, de educación, también se, ya se fue él. Y algunos radicales, recordemos que hubo cerca de 40 radicales que firmaron una carta donde estuvieron por el rechazo cuando la directiva estaba por el apruebo, oficialmente el partido radical, ahí estaba, bueno, recordemos que Isidro Solís va a renunciar a la colectividad, ya prácticamente es un hecho, ex ministro de justicia, pero recordemos también abogado personal de Michelle Bachelet, también se iría y sería Amarillos. Claro, él directamente salía del partido radical e irse a Amarillos y dicen incluso que podría ser candidato a lo que salga de la instancia que se cree para una nueva constitución. Exactamente. Yo no quiero decir convención constitucional porque no sé si se va a llamar así, pero él podría ir de candidato a esa instancia. Y recordemos también que hay otras renuncias que hubo en el partido radical, Carlos Maldonado, el presidente del partido radical se fue y habrá que ver qué pasa con Jimena Rincón, qué pasa con Matías Wócar. Atención con lo que está pasando con la DC que podría convertirse en un partido prácticamente bien marginal. Hoy día es un partido pequeño, pero podría convertirse en un partido bien, bien marginal después de todo, de todo lo ocurrido. Se dice que el próximo viernes habría, se firmaría una escritura para constituirse como partido político por parte de Amarillos. Algunos dicen no hay que decir nada, eso se repetía ayer, no queremos hablar todavía, pero pese al hermetismo de varios integrantes de la agrupación, dicen que el primer paso ocurrirá este viernes con la escritura de constitución como colectividad, la que debe ser firmada de acuerdo a la ley de partidos políticos por cien ciudadanos. Así se forma un partido político y posteriormente este documento, esta escritura pública, tiene que ser entregada al servicio electoral, el CERVEL, y sería, lo harían la próxima semana. Y después es el mismo servicio electoral el que se encarga de revisar que se cumpla con los requisitos necesarios para conformar un partido, como por ejemplo, contar con un estatuto, la individualización completa de los comparecientes, entre otros, y presentará los reparos correspondientes si es que los hubiera. De acuerdo a las estimaciones de Amarillos, la primera quincena de octubre la agrupación podría obtener completa luz verde del CERVEL. ¿Quiénes firmarían? ¿Quiénes firmarían incondicional? Bueno, Cristian Banque, que ha sido el impulsor de Amarillos, la cara visible, durante toda la campaña del rechazo. El ex senador Fulvio Rossi, recordemos ex militante socialista, un empresario que se llama Sergio Solís, la ex senadora Soledad Alvear, ex DC, el ex superintendente de valores y seguros, también ex DC, Álvaro Clark, el ex ministro y ex DC, Pedro García, fue ministro de salud, la empresaria Gabriela Ruitort, y el economista Ernesto Tironi, entre otros. En todo caso, la base de firmantes no es un gran desafío para la agrupación, en consideración de que según detallan en su propia página web, ya cuentan con sesenta y cinco mil ciento cincuenta y seis adherentes. Algunos amarillos no van a estar, se trata de aquellos que actualmente militan en otras conectividades, y esto debido a que la ley sobre partidos se estipula que para constituir un partido político, sus organizadores, que deberán ser al menos cien ciudadanos con derecho a sufragio, y que no pertenezcan a otro partido político existente o de información, procederán a extender escritura pública. En la mayoría de los casos, estos corresponden a la DC, por ejemplo, no podrán firmar el escrito ex senadores Ignacio Bócar, por ejemplo, Karolina Góich, que están, son militantes de la democracia cristiana. Pero ya les contábamos que ahí, en la democracia cristiana, es donde los amarillos ven posible reclutar varios de sus nuevos nombres, en consideración del difícil momento que atraviesa ese partido, después de lo que han vivido, la derrota de su opción oficial en el plebiscito, la renuncia de Felipe del Pina a la presidencia, en amarillos también aseguran que ha habido acercamientos para lo que les contábamos recién, sumar a sus filas al ex ministro René Cortázan, quien también recientemente renunció a 50 años de militancia en la DC. La ex ministra Mariana Elwin pretendía ser una de las formadoras del partido, pero no podrá, porque estará en España el viernes de esta semana, por lo que no podrá firmar junto a sus pares de amarillos la escritura pública. Aquí en el potencial partido o futuro partido, enfatizan que lo realmente importante ocurre cuando el servicio electoral acepta la solicitud y se inicia la inscripción de militantes, y antes de eso es adelantado dar por seguro que la agrupación se constituirá en un partido político. ¿Quién se ha encargado de recolectar las cien firmas? El ex presidente de la democracia cristiana, ex presidente de la Cámara de Diputados, Gutenberg Martínez. Él es el que está recolectando estas cien firmas necesarias para constituir a amarillos como partido. Bueno, pero volvamos a lo que está pasando en la democracia cristiana, porque fue a tie-in, reconoció que vendió propiedades de la democracia cristiana a un precio más bajo que el de sus tasaciones comerciales cuando fue presidente del partido, pero justificó esas operaciones. El ex presidente de la DCEA denunció una campaña en su contra, y en la directiva de la flange señalaron que están a la señalaron, digo que están a la espera del proceso judicial para tomar acciones. Toda la información con Agustín Morel. Nuevos antecedentes se conocieron en la polémica que involucra al ex presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, por la venta de inmuebles del partido cuando él presidía la colectividad. Un reportaje publicado por Ciper Chile reveló que el exdiputado y exconvencional vendió una propiedad de la DCEA en Talagante que estaba atasada en 1.762 millones de pesos en sólo 838 millones, es decir, en cerca de mil millones de pesos menos. A esto se suma un inmueble en Macul evaluado en 620 millones de pesos que fue vendido por 366 millones. Algunos de estos antecedentes fueron dados a conocer hace algunas semanas por el entonces presidente de la falange Felipe del Pín, quien se creyó contra Chaín por comprometer el patrimonio del partido, aunque desistió de la acción judicial horas después. Ahora, en la nota publicada por Ciper, Chaín reconoció haber actuado de forma imprudente, argumentando que el partido requería los fondos con urgencia. Consultados por la radio en la directiva señalaron que estaban al tanto de los antecedentes presentados en el reportaje, salvo algunos detalles. Por lo mismo, el presidente interino del partido, Aldo Mardones, afirmó que no hay nada nuevo y que esperarán el desarrollo del proceso judicial para pronunciarse respecto a posibles sanciones. Antecedentes ya fueron enviados a la fiscalía y la situación fue identificada por la directiva que sucedió a Favad Chaín, quienes formaron una comisión especial para investigar el caso. A través de sus redes sociales, el ex convencional señaló que se trata de una persecución en su contra y solicitó al partido hacer público el informe de la comisión para aclarar el caso. El vicepresidente de la DC, Janín Rivera, defendió a Chaín y sostuvo que se quedarán con lo constatado en el informe. Y en ningún momento dice que hubo regularidad ni nada por el estilo. Entonces, yo me quedo con eso, a no ser que alguien diga algo diferente y demuestre lo contrario. Y yo me quedo con el informe de la comisión. Si alguien aporta algún antecedente nuevo, que lo presente y ahí conversaremos. Pero si no hay nada nuevo, difícilmente podemos cambiar la opinión. También se suman antecedentes entregados por el servicio electoral que objetó una venta de una propiedad por el pago de una comisión de veintiséis por ciento por corretaje, una cifra considerada alta. En el partido aclararon que también estaban al tanto de esto. Nueve de la mañana, dieciocho.